Llegas 30 segundos tarde. Estaba a punto. Hola, Tess. ¿Qué haces aquí? Soy libre. ¿Qué dices? Salí de prisión. Fui a comprar cigarrillos y no volví. ¿Seguro lo notaste? No, fumo y no te sientes. Supuestamente ya pagué mi deuda con la sociedad. Jamás recibí el cheque. ¿Y tu sortija? La vendí. Ya no tengo esposo. ¿Que no te dieran los papeles? En mi último día. Te dije que escribiría. Dani, sal de aquí porque... ¿Qué? ¿Benedict? Disculpe, whisky con whisky.